Si quieres que me baje no hagas que me suba Ni pongas esa cara si te pido ayuda Es la más chula Aunque no tenga una fortuna Nos miramos con descaro, ya no disimula Te pasas de mala, te pasas de tuya Pa' eso es Goofy, su oportunidad ninguna No sigue normas por la playa desnuda Es una Real G, no te quepa duda Tiene olfato y distingue a la chusma Conoce la calle, con bobos no se junta Lo que quiere lo consigue, sola se lo busca Con ese piquetazo me tiene la luna Y no es casualidad, ni mucho menos Aunque hablen mal de mi se queda con lo bueno No le importa que la música me quite tiempo Voy a grabar al estudio pero te llamo luego Y aunque a veces diferentes, Real y Athletic Sevilla y Betis, vivimos derbi Hablamos, solucionamos Y volvemos a ser Beyoncé y Jaycee Y aunque a veces diferentes, Real y Athletic Sevilla y Betis, vivimos derbi Hablamos, solucionamos Y volvemos a ser Beyoncé y Jaycee Lleves bikini o ropa de invierno Lo tengas liso, lleves trenzas en el pelo Te llevo y sabes que estoy en lo cierto Aunque a veces me recuerdes a mi atoretto Que critiquen, puedo entenderlo Dime quién sabe lo que es estar en mi puesto Tú hablas cuando todas las demás se callan Y es que no saben que la actitud no se paga Estoy haciendo cuentas pero no me cuadran El coche, el tumbao, el viaje a las Bahamas Mami escapa de todo eso que te atrapa Fuck Elvira, fuck Tony Montana Tantos sueños piensa tirada en la cama Se las sudas y la adora, no te infaman Tengo ganas de verte a las 7, ¿va bien? Voy a buscarte con el Politoral Flower Y aunque a veces diferentes, Real y Athletic Sevilla y Betis, vivimos derbi Hablamos, solucionamos Y volvemos a ser Beyoncé y Jaycee Y aunque a veces diferentes, Real y Athletic Sevilla y Betis, vivimos derbi Hablamos, solucionamos Y volvemos a ser Beyoncé y Jaycee Y SleepIO Resilla y La CBR Gracias por ver el video.